y ellos ven la transmisión y pasan bien estar diciendo y esperemos tres minuticos y pasamos y les fijamos bien duro con toda seguridad ahí salió el supervisor general de la nación a verificar que era el viento no pongas ese vaso vean, un calabato no está trabajando, ¿qué? haz quieta que estamos en la semana de recesos pero ella es de México pero más que ella también si ella tiene otro horario escolar no, a mí todavía acá no me ha pasado de mis cifras es que que se esperen hoy se van las tijeras ¿se van para dónde? debe ser que llegan, salen para acá es que acá se llega esto retrasado bueno, vamos a empezar ¡ah! no, yo no, gracias listo, vamos a darle hola, 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 hello a todos ¿cómo están? bienvenidos ¿qué es este calor tan importante? eso les dije yo por la mañana bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos nosotras somos hormiguitas tienda de regalos de Medellín, Colombia yo soy Ale para los que no me conocen nice to meet you nice to meet you ah, sí, eso lo digo que aprende inglés no me tiras y detrás de cámara mi madre la calorada yo les dije que no me falta y no ponerme en una varillita así como un pollo esa parte la vi y me dio tanta risa y yo, ay, mi mamá así charrita listo desde Marinilla, Lore esta es la primera vez que yo la veo niñas, niñas y el que se va para Marinilla tiene su silla pero el que viene de Santorio de Montaña encima daño el chiste no andas que María Antonia de la Ceja ve a Diany y le están poniendo la competencia desde la Ceja City como dice Diany qué reto no hemos enviado los otros apenas estamos en el no me han mandado ni que a los regalos de este hasta el lunes no sale no puedo, Carolina y mi mamá no me deja y yo soy obediente yo soy una niña totalmente obediente cero, rebelde ajá y pacífica ajá vea por ahí vi que está conectada nanita la nanita nananita nananita es mañana que mañana tenemos taller de cajas cada vez que vos haces así yo siento que me subimos el calor entonces comportate mañana tenemos taller de cajas es virtual a las a las 4 de la tarde esta caja la destruí yo trabajando estas les van a enseñar a hacer 6 cajas 6 6 6 cajas esta es una prum prum recuerden que les he dicho les van a enseñar a ponerle alturas a esto por si la quieren por flores por si la quieren para regalos está aplastadito pues pero porque la hemos mejor juleado mucho tiene cajón todo la otra caja que les voy a enseñar mi mamá no me la pasó ella es así vive en otro planeta tierra llamando a claudia tierra llamando a claudia tierra llamando a claudia la otra caja hasta luego no es que esta caja me encanta entonces quiero que le pongas así como digo esta es otra de las cajas mi mamá dijo que quería que la sacara así pero que la caja se sacudiera no ustedes entregan la caja planita y ella se pone así mágica es una caja mágica entonces ahora solo tenemos muestra de estas dos cajas de las otras cuatro no hay muestra ni ya se las van a hacer eso ya es mañana ustedes a la de Dios confían ojo cerrado doña clavia la reina de las cajas nos va a enseñar unas cajas espectaculares entonces usted no tiene sino que meterse al taller cuánto vale el taller 50 mil pesos ustedes que no lo pueden ver a esa hora pues se inscribe y lo ve más tarde por la noche y entonces que materiales debo tener nada va a ver el taller se va a enfocar va a esperar que mi mamá le hable de materiales de procesos de todo y ahí si va y busca su material entendido Ale yo estoy en otro país mi amor paga con Paypal yo no sé manejar Paypal va y mira un video en YouTube ah bueno que más bien gracias y vos listo vamos a comenzar la intensa de nanita no hace sino preguntar que vamos a hacer pues voy a hacer una cosa que me mandó nanita ay es que se es cansado porque es que vea me ha mandado todos los días me manda para ir cinco cosas para hacer no 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 entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer una vela navideña navideña vamos a hacer una vela navideña ¿cierto madre? lo pueden hacer con esos tarros con frascos de café no lo limpiaste amiguita dime por qué si lo voy a hacer sin la tapita sacuda lo que tiene arena bueno entonces vamos a hacer una vela navideña yo tengo acá a la mano ese tarrito de papitas pequeño si ustedes tienen el tarro largo mucho mejor si tienen si tienen largo y cortico mucho más hermoso porque pueden poner dos en diferente altura o si tienen por ejemplo dos largos y uno cortico delicioso porque hacen grande mediano y pequeño la ventaja es que esas papas son muy ricas ah que no tengo vaya coma mi amor que rico de alguna cosa tenemos que morir si vamos a morir gordas así en la vida y entonces grande y pequeño y hacen ponen tres velas las ponen pues listo entonces vamos a comenzar nanita no voy a opinar voy a hacer lo que me mandó algo para ay miren maría la mejor no viendo más bueno vea maría vio que íbamos a hacer esto y dijo y miren lo que sacó un tubito esto era como de tela o qué si también lo pueden si no tienen esto lo hacen con higiénico y scott con el tubo el scott y el del higiénico les da diferente altura así nanita entonces vamos a trabajar ay madre perdiste la limpia damn yo en esto pongo lapiceros en esto hacemos un portalápiz ah pero si yo iba ah bueno vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es forrar ustedes saben que yo soy amante número uno del foamy en el video que me mandaron esto estaba forrado en cartulina y pegado con colbón yo lo voy a forrar en foamy y ustedes saben que lo pego con silicona que estoy haciendo acá midiendo que tanto me voy a gastar es que lo que me gusta de lo que vas a hacer que listo te mandaron el video pero lo estás haciendo a tu estilo y después no estás haciendo como la copia esa y a ver que me mandaron entonces es más o menos acá el joven bello está arriba tiene la mona corriendo para arriba y para abajo benjamín debe estar que baja está viendo una peli listo entonces vamos a comenzar tengo demasiado hijo de madre ay madre vení pásame la silicona que hoy si está lejos porfis son adictivas las papitas si ustedes ay o sea que de ahora en adelante nos vas a llamar pringles me gustan las de queso bueno entonces quedamos en que no me vas a volver quedamos en que no voy a volver a decir eso voy a hacer una línea y por ahí voy a empezar ¿sensible o no? pues sensible o no listo entonces me fijo que esté parejo acá y vamos a pegar esa primera parte bloquear ay mi mamá ya sabe bloquear qué calentura qué miedo qué miedo entonces vamos a seguir y no me pasaron silicona descansa en paz pobre Sancudo está próximo a morir envenenado intoxicado hasta la madre yo acepto que usted venga la reina de las cajas y Mili la apoya entonces no Mili está por ahí Mili está por ahí bueno gracias asistente a ver María pero es que sí me borraron listo te vamos a seguir y vamos acá como que cuando repito el video de las papas rellenes es que lo borraron es que los de comida los borraron ah entonces acá qué voy a hacer vea con el dedito donde me dé el foamy la parte donde comencé pero hoy estoy como rara para hablar ahí voy a cortar dudas inquietudes entonces ya prendió entonces ahora quedo muda mire usted usted se ha metido a talleres de nosotros yo no he visto que Mili estén a talleres de nosotros ni nanita fijo de madres ¿cómo la ve? ¿cómo la ve? nanita es que eso es una amenaza pues yo no sé si es una amenaza o ya me enseñaron a bloquear a bloquear a eliminar ya me enseñaron a poner el número del teléfono pero ese sí se me olvidó ella solo aprende lo malo el ángel este solo aprende lo malo y miren a Mili ahí sí sale ella pues con muchas cosas sí 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 doña Claudia es la reina de las cajas bueno acá lo estoy jalando porque cuando el foamy está caliente estira aún así en medio de esto me quedo un poquito separado entonces ¿qué voy a hacer yo? ya se divorciaron tan rápido pero apenas los de Estados Unidos así son los matrimonios de hoy en día mía entonces lo que voy a hacer yo es que voy a decorar por este frente que está así inteligente es mío y no tengo pues o sea soy muy inteligente no por herencia ¿sí? por parte del papoque porque si sacaste mi inteligencia no yo mi inteligencia no la heredé chitré en Panamá chitré bueno entonces vamos a darle al asunto primer paso primer paso forrar con lo que vayamos a trabajar tienen sus papas tienen su tubito higiénico tienen su tubo que se consigan por ahí de lo que sea latas frascos de café lo que ustedes esa vela que usted va a hacer se la va a regalar a a Mari ya que ella fue la que trajo el tubo obvio no me la llevo para la casa a la cataca magdalena Mari lo que diga el dedo ahora usted conoce a yape vamos a hacer vamos a volver a medir esta parte entonces vuelve y juega ay no lo que pasa es que yo haría esa parte en fomi escarchado diamantado mirellado mi amor hágalo en el fomi que usted en el fomi que usted quiera yo lo voy a hacer en este porque es el material que tengo acá en el momento qué voy a hacer en este momento la esperma ustedes muy juiciosos van a empezar a trazar buscan la parte que esté derecha y van a empezar a trazar madre mía afuera hacen unas grandes y hacen unas grandes pequeñas grandes pequeñas muchas curvas 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 grandes curvas pequeñas curvas grandes curvas pequeñas listo entonces y ahí vamos a cortar si usted efectivo no pues físico no le transfiero si ustedes tienen mucha práctica en el corte del fomi van a cortar sin trazar necesito es que la hagan con muchas muchas curvas unas más largas otras más corticas y así sucesivamente listo yo acá por ejemplo la tracé con el lapicero y estoy cortando por partes diferentes así suelo ser yo por eso yo creo que será que detesto tanto trazar y me gusta trabajar a pulso listo qué estamos haciendo la parte de la esperma la que es derretida cayendo qué tan larga qué tan cortica la van a hacer ustedes definen no se les olvide la parte que yo tengo acá añadida es la parte que yo voy a trabajar de frente o sea todo lo que yo vaya a trabajar en uniones lo voy a trabajar en el mismo frente vamos a girar y ahí está la parte de la esperma qué vamos a hacer vamos a pegar vamos a pegar entonces comienzo a poner silicona y empiezo a pegar esto acá tiene que quedar parejo parejo dice Daisy no se está viendo lo que hace todos están viendo o solo Daisy no ve para yo saber qué hago ah madre es que no me bajaste el celular del todo espéreme un segundito que mi mamá está recibiendo una mercancía madre me bajas el celular para que sigas ahí ¿cuál le bajo? este las patas ahí gracias Mari muchas muchas gracias sí señor ahí ya ahí voy a repetir porque el celular no lo habíamos bajado simplemente corté una tira de foamy blanco yo lo hice blanco ustedes lo van a hacer en el color y en el material que quieran sea foamy mire llave de maratado escarchado o así simplemente le hice curvas grandes y pequeñas con lapicero los que tengan pulso simplemente lo cortan a pulso listo y ahí está y lo pegué que esto es arriba estoy en un video en vivo muchacha oiga acá todo el mundo le dio para hacer cosas y se le olvidó que esto es en vivo bueno entonces antes de pegar esto antes de pegar esto ustedes lo que pueden hacer también es difuminar yo no lo hice y se me olvidó madre pues entonces no la recibas yo no lo hice y se me olvidó pero lo voy a hacer ya no ya era antes de eso ah ya 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 era antes de eso se me olvidó entonces lo puedo hacer ya en ciertas partes ahora la pregunta es que como que lo están difuminando lo que pasa es que así es más difícil es mucho más fácil si lo hubiera hecho estando planito listo pero como hay un despelote acá que todo lo que pasa acá pasa mientras uno está en vivo me puse a mirar cómo solucionaban madre mía cómo solucionaban el despelote y me desconcentré bueno entonces vamos a bordear vamos a bordear vamos a bordear por ejemplo ahí me acabaron de escribir píntalo de verde chicos de qué color lo van a pintar ustedes de qué color lo van a pintar del color que ustedes deseen recuerden que esta idea por ejemplo me la mandó nanita hola Lore esta idea me la mandó nanita yo le estoy haciendo algunas pequeñititas modificaciones ustedes que van a hacer lo van a modificar también como ustedes deseen lo van a super modificar sin problema de nada todo el mundo ya le mete su toque personal su combinación perfecta y ya no le vean problema eso todo lo hacen gracias Lore un abrazo para ti también entonces esta sombra la van a hacer antes de pegar no van a hacer la burrada que hice yo de hacerla después una vez tengamos hecho este proceso entonces ya miren qué lindo ya se le va viendo cara cierto que ya se le va viendo horma el asunto están preguntando que utilizamos para iluminar no le mira lo que hay el marcador que tengas a la mano ahora no me diga y cuál es ese lo que tengan a la mano les sirve para difuminar el marcador que tengan simplemente pintan un bordecito y con eso se van yendo y se van yendo y se van yendo de dónde llegó mercancía bueno listo vamos a continuar estamos haciendo una decoración para vela preciosa ahora acá hay dos opciones o la pegamos y la tapamos o la dejamos abierta yo la voy a tapar listo entonces vamos a cerrarla de qué color la voy a cerrar la voy a cerrar del mismo color que hago la esperma porque si yo estoy haciendo esta esperma derretida blanca no voy a hacer esto azul no tiene sentido no porque la esperma tendría que ser azul eso está como la sabiduría del vidrio ustedes saben que la sabiduría de ayer que el vidrio no absorbe vamos a trazar cuando ustedes tracen esto esperame un momentico que dice variedad un saludo desde Venezuela gracias por los mañaneros esos mañaneros yo creo que no están enriqueciendo tanto me encanta espero que nunca deje de hacerlos bueno entonces vamos a cortar esta es la parte de la tapita vea espérense que necesito leer esto y esto si es verdad lo que les voy a decir díselos Estela hola gracias por ser bendiciones en nuestra vida en nuestras vidas se les quiere con el corazón sabían ustedes que el verdadero sentimiento o sea alguien nos enseñó que era con el corazón y nos enseñaban el corazoncito pero lo que uno siente de amor de sensaciones de afecto es con las tripas se siente es con el hígado en serio sí pero como maluco o sea como dibujáramos un hijo tierno si a mí me dicen que de dónde viene el amor yo digo que viene del estómago porque si a mí me tienen llena yo amo si a mí me tienen con hambre no ave maria si la vea usted que fue lo que pidió muchas veces estamos en un enredito tenemos un problemita en este momento ve qué pelota se confundió no es que usted no sabe lo que está pasando acá no porque entonces quiero ver la factura ahí la va a ver listo vamos a pegar esto quiere bueno madre lea 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 saludos desde salvatierra con anajuato un saludo desde venezuela ah bueno ya lo había leído muchos besitos un fuerte abrazo desde bogotá se les adora con el corazón con el hígado con el hígado quédanos con el hígado porfis listo acá ya me quedo más pulidito y vamos a darle al asunto qué voy a hacer acá voy a hacer algo o sea le vamos a poner una tirita acá para que nos quede muchísimamente más pulido Adri dice muchísimamente eso es una palabra que le aprendí a mi mamá téngame esta plata tenemos pues este es el foamy mire ya vamos a largo que tengo sí sí me va a dar vamos a hacerle un bordecito me están escribiendo desde Perú desde Ecuador bien las quería las quería con el hígado listo vamos a ponerle el toque decorativo que listo se les adora con el hígado ah no 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 desde Giron Santander las amo con el hígado al medio rígado eso está muy emocionante no 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 discúlpeme usted Javi me deja muy hermana con todo el hígado las tripas y con todo quién se me perdió ay padre mío bueno te muestren el trabajo el puesto de trabajo doña Claudia ajá no porque en este momento se lo barrieron espere yo lo muestro como ayer ella me hizo a mí después de las 6 de la tarde es que yo se las voy yo cumplo cuando ella me nos espere y esté mal parqueada empiezo un video envío de arriba pum bajo y se los muestro ay tan querida ella listo bueno miren pues cómo va quedando va quedando cómo iba quedando hasta que ella hiciera su claudeada es que las quiero con todas las partes de mi cuerpo con todas a carajo se puso un caldento bueno ahora vamos a ponerle la base y lo vamos a terminar de decorar en el video que me mandaron estaba un cartón cartón de cartón de cartón de cartón porque vamos a preguntarle a mi mamá acerca de la sabiduría si es cartón es porque es de cartón muy bien es como cuando estoy chismoseando con la comadrina no me iba a preguntar algo se confunde y no sabes si seguí chismeando ponerle cuidado al niño porque el chisme está bueno más o menos así vea esta medida me va a dar perfecta entonces voy a medir con este listo y vamos a cortar ustedes dependiendo del tubo que se consigan van a conseguir pues la base si o no y vamos a cortar este cartón simplemente lo vamos a forrar forrenlo por arriba y por abajo yo no sé si me da tiempo que común amarlas con las vísceras las amo con el hígado los riñones el base y todos los órganos que común amarlas con las vísceras esperen pues que esto decorado queda muy lindo es que las quiero con el pensamiento porque siempre las quiero a cosita entonces vamos a forrar pueden o hacer el molde o sea hacer el trazo y cortar o pueden hacer lo que estoy haciendo allá acá no pero mírame pues lo que estoy haciendo yo acá que es ir directamente al row usted puede hacerlo con lo que usted quiera ese corte de ese ese corte de ese pomi ya nosotros se lo dejamos a usted bueno y vamos a ponerle la tapa yo no sé si vamos a ver si acá me cabe si listo se puede conocer y forrar en foamy claro chicos de eso se trata de que ustedes sean recursivos y creativos recursivos y creativos les cuento todos que no era amiga mía ya no y por qué ya no porque se me torció porque ella me quiere porque quiere más es a mi mamá no he nunca estado en un mañanero ella sí ella tiene hijos ella sabe lo que es eso gracias señora bonita es por ser tan inspiradora las amas hasta con mis gastritis alborotada hoy ay no no me ames con la gastritis ahora le digo una cosa espero yo no sé de qué demás yo voy a hacer este forradito para que no se vea tan feo las quiero contar las menudiencias ese cartón listo vamos a forrar esta parte ¿tenés un lapicero ahí? no no porque estoy en un video de un video chicos alguna duda hasta el momento con el proceso que llevamos en el video que me mandaron muchas de las decoraciones son con franjas telitas cinticas muy 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 bonitas yo acá lo estoy haciendo todo únicamente con foamy pero ustedes se van a poner súper creativos y lo van a hacer con lo que ustedes quieran con lo que tengan a la mano o sea aprovechen los materiales que ya tienen no tienen que estar comprando sino que van a aprovechar trabajar con los materiales que ya tienen es que van a hacer las amo conmigo 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 alcohólico a ver madre se pone ese mañanero soy tica perdida debe ser que lisa es que mañanero llegó guada 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 pues dígale a guada que también se meta el mañanero conmigo es que en un mañanero llegó guada o sea confesó donde la dice vaya ah no yo le hice no yo fui lo que llaman un rapidín no mi hijita jamás un rapidín jamás eso sí que se sepa ahí estuvo el chiste bueno entonces acá tenemos la base ahora vamos a decorar listo está buenísimo esta cosa ah esta se la damos a Inés ahora vamos a decorar vamos a hacerle una flor que tenía esta vaina entonces que van a hacer ustedes van a tomar una hojita y van a hacer pueden hacer una flor de cinco pétalos esta que me mandaron tenía uno dos tres cuatro cinco y seis vamos a pulirla a nosotros no nos gusta la silicona muy amarilla pero les cuento que nos mandaron una transparente que pensamos que iba a ser buenísima y le digo que nos hizo sufrir esta vía y la otra porque no pegaba ah pues a nosotros que no nos pegaba estaba haciendo una cosa listo voy a pulirla bueno entonces oiga yo tampoco conoce el rapidín que de riondas entonces ustedes esta tiene seis con esta vamos a trabajar y se le enseñas que hacer si mientras ustedes hablaban del mañanero del rapidín es que eso como que nos emociona tanto que esta no es la flor navideña pero ustedes pueden hacer mejor dicho la flor que quieran y saben que me parece manejo que se vería muy linda la flor navideña y si tiene ay pobrecita de erica no pobrecita erica no pobrecita la mamá de erica al imagínate que a mí me hicieron en la playa rapina antes de que los descubrieran ay maria nació salada bueno voy a poner esta flor en cuatro capas así si estaba el video entonces esto si lo vamos a hacer vamos a poner esta flor en cuatro capas van dos vamos acá con el amarillo hola hijo vas a saludar vas a saludar vas a saludar hola mamá que ya preguntaron por ti preguntaron que dónde estabas a ver te vas a hacer hola mamá para saber y vamos a hacer la cuarta tenés otro tono de adefomio amarillo madre no si y vamos a cortar esta tercera por favor cuando corten la flor si van a hacer esta misma hagan las entradas bien bonitas todas estas entradas bien pronunciadas listo que esta sea la oportunidad niñas niños que esta sea la oportunidad madre que Carla cogía un vivo felicitaciones que esta sea la oportunidad para decirles que si ustedes van a hacer esta por favor no pongan esta de fondo en el video tenían madre así intercalado diamantado listo diamantado y de fondo era un imagínate bueno entonces tenemos la flor acá listo voy a pegar esto de una vez para la decoración ya me miraron rayado o sea que ya no hablaré más se perdieron la mirada mis amores anoche le dije a alguien es que yo no tolero que me pregunten boba verdad cierto y yo sí vamos no usted usted menos eso sí eso sí se lo heredé entonces vamos a pegar ah no ve qué bonita es que hola abenja mi que eres hermoso la tía no de tía me te manda mil bendiciones ya lo pegué entonces vamos a pegar la flor listo vamos a pegar la flor se la sabe voy a poner un poquis un poquis bueno dime hijito yo no sé dónde está tu celular marita lo va a buscar estoy en un video hijo no mi amor yo no lo tengo vamos a pegar ahora qué vamos a hacer cómo vamos pues dicen que está quedando hermosa yo que la estoy viendo en vivo y en directo está quedando muy muy hermosa vamos a hacer las hojas para las hojas van a utilizar diferentes fomis verdes tonos de fomis verde existen te traigo otro tienes otro no con este y con mirellado hágale pues entonces qué van a hacer les voy a enseñar a hacer la hoja mi mamá tiene varios videos de hojas cómo dibujar y sacar hojas la que les voy a enseñar yo acá es sencilla punta 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 listo vengo y hago curvita y vengo y hago curvita ahora acá empiezo voy hacia un lado me devuelvo en diagonal bajo subo hasta otra vez hasta la línea bajo otra vez en diagonal subo bajo siempre siguiendo el caminito listo y así es que van a van a hacer la hoja entonces acá simplemente vamos a doblar para sacar el molde y vamos a hacer los cortes así tal cual se los acabé de dibujar y ya que van a hacer van a trazar estas hojas en el foco las pueden hacer de varios tamaños si lo hacen de varios tamaños les queda más lindo esta por ejemplo acá arriba me parece a mí que le sobra esta le sobró una queda más bonita así puntuda porque en este momento no se va a hacer la hoja navideña porque la flor no era navideña no, esto es una decoración X pero está muy linda no, a mí me pareció muy linda voy a hacer cuatro pero en ocasiones no aplica no son preguntas boas son boas que no preguntan y por eso se quedan a mi madre entonces vamos a cortar esto que les quede bien, bien hermoso ¿listo? yo me imagino que todas al igual que yo se van a demorar nada cortando eso van a cortarla rapidito pero bonito ¿listo? dos ¿quiénes se demoran más de un segundo cortando la hoja? yo tres pero si pero si si este segundo fue para enseñarnos sí señora sí me asombré que me hicieras que la trazara sí no ya eso es eso la idea es que lo hagan a pulso y porque cogí este este no era vamos a venir y vamos a hacer bueno este no se va a ver casi vea ¿qué se hicieron? no sé están todas como calladas por ahí chicos ¿qué se hicieron? a ver madre ah no con este si se logra ver a ver mi mamá me pasó uno más oscurito si yo veo si yo veo todos ven este sí madre mía yo soy lo máximo se perdieron se perdieron todas se riegan es que yo soy igualita así de rápida ay yo les tengo la idea en los farolitos pero con frasco yo les tengo si se ven si se ven si se ven si se ven es que ponemos atención usted no puede hablar porque usted está en clase bueno pero es que se desaparecieron todos de un momento a otro pero están ahí si o sea se volvieron muy mudos pues si están yo creo que están como yo siempre anonadados la dirección la dirección de las líneas de la hoja la van a hacer de la punta de abajo hacia arriba o sea van a tirarlo hacia arriba y también cuando le vayan a hacer para la sombra en la misma posición listo en la misma posición entendido eso mira usted o sea todos los días se aprende una cosa nueva por ejemplo ayer aprendieron lo del vidrio y aprendieron no lo del vidrio yo creo que yo ya después de eso puedo morir vea quien fue la que dijo que tenía gastritis ahora voy a hacer unas más pequeñitas estas si no las voy a y más flaquitas estas si no las voy a trazar ustedes ya iban cogiendo la práctica estas las voy a hacer más pequeñas y más flaquiris listo me encanta o sea hasta yo estoy así con una boca hacia abierta bien bonitas después que mío con Ale y esas tijeras Ale y ese anillo de puntas que yo con un tijeretazo y un puñetazo con esto los mandos pero para porra para donde porra chamfle bueno ahora vamos a pegarle las hojitas listo dudas vea yo no sé si este de manzanilla yo lo único que sé es que con la gelatina normal yo como gelatinita normal y eso me ha servido súper súper muy me mantengo comiendo esa gelatina uy nanita que eso se hace en forma ascendente yo no tengo términos tan 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 sofisticados formado es que ese anillo es de defensa personal vean yo si le quiero decir a todo colombia que está aquí pegadito que gracias porque nos están escribiendo desde muchas partes extremas del país muchas partes extremas entonces quiero decirles que gracias miren la verdad yo el año pasado no quise hacer navidad pero este año si me lo voy a medir yo calculo dónde va a ni se la está Luisa se la está gozando Luisa qué pasa pues mi hija es que a mí me encanta ver cómo saca el molde y corta por otro lado sí pero es que siempre es así qué rindo eh amaré me pierdo ni mi vida ayari ayari o ayari no sé cómo se pronuncia peña definitivamente el fomi es lo mejor del mundo mundial miren sí opino lo mismo mucha miren aquí sí les voy a decir una cosa mucha gente perdón mucha gente ya que dice ay eso es fomi si nosotros le damos la clase y el nivel que se puede tomar con el fomi las cosas quedan hermosas es que si hay cosas muy feitas falta la llama la llama la llama yo le puse a ni dos cositas es que no encontré la otra pero miren ustedes tienen dos opciones se acuerdan de esas velitas que son chiquitas en tapita que vienen así chiquititas que no las encontré la pueden poner acá borraré la coquita en un fomi oiga mi mamá es tan inteligente como las que yo les enseño a hacer y la ponen ahí ay tú ves todo por culpa de Mari Mari todo es culpa suya bueno entonces para la llama vamos a hacer la doble tengo acá mono me haces que la manzanilla para curva desde abajo curva curva y acá me voy a devolver un poquito hago la punta devuelves y le hago la otra barriga 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 esta quedó gordifloncha pero está linda tengo todas las decoraciones pero me falta el arco y vamos a pegar esta voy a pegar esta sobre un trofomi amarillo ay no que incomodidad esta podrían hacer el coso de la sombra con el marcador que ustedes tuvieran y le sacamos un montón de marcadores con lo que tengan a la mano y venimos y le hacemos este mañana una cosa muy linda dígamelo se me perdió pero es una cosa mañana a las 4 de la tarde taller virtual de cajas vale 50 mil pesos 6 cajas hermosas si ustedes ve acá voy a emparejar para poder pegar si ustedes no lo pueden ver en vivo la clase no se preocupen cuando lleguen de trabajar cuando lleguen a estudiar cuando tengan el tiempito la van a ver sin problema de nada listo entonces vale solo 50 mil pesos escríbanme al whatsapp les brindo la información para que se inscriban voy a pagar desde cualquier parte del mundo chanfle dicen por ahí me están diciendo que le haga el centro a la flor pero saben que no me gusta yo tampoco hacerse lo redondo entonces vamos a hacer otra cosa a ver que tengo acá no hay blanquito mire ya va ahí en lo que tiene mi mamá aquí es lo tengo ah bueno vamos a hacer una cosa iba a leer algún mensaje que dejaron al frente de mi negocio un centro comercial el viernes y no sé si sea bueno o malo para mí ustedes miren la verdad la verdad nosotros estamos cerquitos de un centro comercial a la vuelta a la vuelta de un centro comercial y muchas de las personas les da pereza ir hasta allá por el parqueadero por el tiempo que tienen que invertir todo eso entonces les parece más fácil la cara además si usted trabaja lindo la perseguirán donde usted esté listo voy a hacer a ver como unos palitos puntuditos delgaditos para que le pongamos a esa flor que no sea un circulito listo hago encocadito encocadito flaquito y puntudito ahí si les damos a ustedes lo que ustedes quieran hacer recuerden que cada uno trabaja su estilo su manera y pueden hacer cosas muy lindas animos a darles esa pulsera porfa esta es de esto es de una persona que no sigue está en otra ciudad de Colombia ella la regaló pero no me acuerdo como se llama la regaló hace tiempo si ves este video me es que no escribes para publicarte en redes como estás porque es que haces pulseras muy lindas lulu no usted si puede poner como fondo el foamy diamantado es que usted con su proyecto usted puede hacer lo que usted desee que es lo que nosotros les decimos que si ustedes ponen el foamy diamantado primero no les va a lucir tanto pienso yo y segundo el proyecto como tal les va a quedar muy costoso pero no ustedes pueden o sea es que por eso nosotros decimos ustedes pueden trabajar como ustedes si me quiere mandar regalos yo los uso y publico quien me lo mandó es tan humilde listo ahora no me vayan a mandar baby doll pues porque no me voy a poner una foto en baby les voy a poner un ejemplo si ustedes hacen esta flor esta esta diamantada esta no esta diamantada y esta no simplemente esta flor solo por tener el diamantado tiene que valer mucho más a ver yo pego eso es eso yo si quiero ver que va a ser mi hija yo si quiero ver que va a ser eso es la cara hermosa manijo nosotros pensamos lo mismo tal cual pero hay muchas personas que piensan que mientras más diamantado se ve mejor y nosotros y nosotros respetamos como todo eso mentiras les queda feo si lo llenan de comida diamantado cual respetamos ni agua ahora empiezan que niña tan grosera que niña tan grosera esa muchachita no respeta el punto de vista que niña tan grosera horrible si le ponen todo eso lleno de comida diamantado aguacala dije me expresé y espero las demandas eso te está quedando hermoso y sobre todo sabes que me gustó que si por ejemplo me hubieran puesto a decir que hiciera un centro yo le habría hecho a eso una cosita redonda y ya listo entonces ustedes ahí ya le ponen cositas pueden ponerle unas más flaquitas chicos este proyecto me lo mandó Nanita un video al whatsapp le hicimos algunas modificaciones y listo el pollo chicos chicos oiga además si me conocí ustedes ya saben cómo soy me conocen para que me invitan listo el pollo listo 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 chicos vean ya saben que los queremos mucho los queremos con todo nuestro hígado mañana es el virtual de cajas a las 4 de la tarde 50 mil pesos no se lo vayan a perder ese taller es muy muy lindo y les va a servir para que ustedes hagan plata ay el zancudo si quieren que hagamos proyectos recuerden que me lo mandan al whatsapp y y alguna cosa hacemos el fin de la última semana de octubre es la semana de los gigantes vamos a hacer esa semana solo proyectos gigantes grandes en foamy pero grandes todos mi celular descansa en paz vamos esta que me fue la rica tu muerde ya el mío todo amigos me caí espere me caí me caí ya cheque ya ya tengo el corazón en la boca bueno entonces no miren es cuestión de gustos es cuestión de gustos por donde me vas déjame yo me encuentro claudia a muchos me gusta el diamantado a otros no tanto listo chicos nada vean ya ahora si me puso mi mamá a sudar los que queremos mucho así son los likes con hormiguitas ya no tengo eso pasó de todo y ya chavos después de esa caída ay vean tenemos un taller presencial en medellín de empaques el 21 de octubre 21 de octubre por la mañana en medellín taller presencial de empaques y moños no se lo vayan a perder no se lo vayan a perder que va a estar buenísimo listo niñas niños chao chao es que cayó mamá no no me caí pues ya no vieron el guarapazo que me dio mi mamá chao 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 adiós